Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido una vez más a mi canal. Recuerda que en este canal te comparto videotutoriales de informática educativa, o sea que si te interesan todos estos temas, te invito a que te suscribas y a que revises los otros videos que tengo en el canal para que así mejores tu práctica educativa. En el día de hoy les voy a enseñar cómo enviar correos masivos de una manera muy práctica, muy sencilla y muy rápida que te va a ahorrar un montón de trabajo, sobre todo si tienes que enviarle correos masivos a un grupo grande de personas, como por ejemplo tu equipo de trabajo, tus estudiantes, en fin, todos los que pertenezcan a tu equipo. Entonces hoy lo vamos a aprender a hacer súper fácil aquí en el canal. Entonces empecemos de una vez con el tutorial. Para crear estos grupos de contactos y enviar correos masivos, lo que tenemos que hacer primero es entrar a nuestra cuenta de correo electrónico o nuestra cuenta de Gmail en este caso y luego vamos a seleccionar acá donde dice Google Apps, o sea donde están todas las aplicaciones de Google y vamos a escoger la que dice Contactos. Si no le aparece inmediatamente en las que están más arriba tienen que bajar un poco más, pero seguramente las van a encontrar. Entonces donde dice Contactos le dan clic y se les abre una pestaña nueva. Aquí les van a aparecer todos los contactos que ustedes tienen creados, todos los contactos que ustedes tienen guardados específicamente, porque acá en este segundo botón nos aparecen los contactos frecuentes, no necesariamente que los tengamos guardados, pero sí aparecen los contactos con los que hemos interactuado o intercambiado mensajes desde nuestro correo. Entonces aquí no voy a darle clic, pero quería que lo supieran. Ahora vamos a crear contactos. Podemos darle aquí donde dice Crear contacto para crearlo con su nombre, apellido, empresa, cargo, teléfonos, todo, pero también podemos crearlos o importarlos varios con un solo clic, donde dice Importar contactos. Si nosotros tenemos un archivo, una vcard o un archivo de CSV, que son los que se generan también desde nuestro celular, cuando nosotros tenemos nuestro teléfono y queremos exportar toda esa base de datos, desde aquí lo podemos hacer, pero hoy vamos a hacerlo de una manera diferente solamente con las cuentas de correo electrónico, porque así vamos a hacer el ejemplo. Entonces, como no tenemos ninguno de esos archivos, vamos a hacer clic donde dice Crea varios contactos. Listo. Crear varios contactos. Justo aquí, donde dice Agregar nombres, direcciones de correo o ambas, vamos a agregar tres correos electrónicos que van a servirnos de ejemplo. Cabe aclarar que eso lo puedes hacer con más de tres, con 20, con 50, con 70, con los que necesites. En ese caso, el ejemplo va a ser sencillo, por eso lo hago con tres. Entonces, ya he colocado el primer correo, se me ubica, tengo que escribirlo completo, arroba gmail.com y le doy Enter para que me aparezca así. Si de pronto me equivoqué, le doy doble clic justo encima y puedo editar. Si está bien, si está perfecto, entonces le doy Enter y se me coloca de esta manera. Luego voy a colocar los otros dos correos que me hacen falta. Unos momentos después. Listo. Aquí ya tengo los tres correos que me van a servir de ejemplo. Ahora voy a crear la etiqueta o el nombre con el que los voy a agrupar. Un nombre representativo que yo sé a estos cómo los voy a llamar luego cuando vaya a enviarles un correo masivo. Entonces, yo recomiendo que esta etiqueta sea, por ejemplo, el nombre del equipo, el nombre del grupo. Si ustedes son profesores, entonces el grado o el grupo de estudiantes a los cuales le va a mandar ese correo. Entonces, en ese caso, vamos a colocarle Secundaria 1. Secundaria 1. Y aquí justo le doy Enter y ya me quedó aquí señalado Secundaria 1. Si yo me fijo del lado izquierdo acá donde dice Etiquetas también me va a aparecer Secundaria 1. Y ya. Vamos a darle Crear. Ahora, ya tenemos estos tres contactos creados. Ya no nos aparece este entorno completamente vacío, sino que ya tenemos tres contactos guardados o criados. Ahora, si de pronto por cosas de la vida yo no quería ponerle Secundaria 1, sino que quería ponerle otro nombre, simplemente aquí donde dice Etiquetas selecciono la etiqueta Secundaria 1. La puedo eliminar del todo si de pronto no la necesito, pero como en este caso yo lo que quiero es editarla, le voy a dar clic donde está ese lapicito y voy a poder cambiar ese nombre o esa etiqueta entonces Secundaria P1. Vamos a colocarle así Secundaria P1 y automáticamente se me coloca así. Y aquí están los tres estudiantes que pertenecen a ese grupo o a esa etiqueta. Si yo tuviera otra etiqueta creada, por ejemplo, que desde aquí también se pueden crear, Secundaria P2, le voy a dar Guardar, entonces aquí lo selecciono y no tengo a nadie, aquí no tengo a ningún estudiante. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Me voy a Contactos, selecciono los contactos que quiero que aparezcan en P2 y justo donde está este ícono, entonces aquí vamos a seleccionar en qué etiqueta o en qué grupo queremos que esté. Por ejemplo, en este caso yo seleccioné estudiante.sdp y yo lo voy a poner en P2. Si quiero, lo dejo en ambos grupos o solamente en uno de los dos. Entonces, vamos a dejarlo en los dos y le doy Aplicar. Entonces, acá donde está Etiquetas en P1 me aparece al frente un numerito que es 3 y en P2 me aparece 1. Eso significa la cantidad de personas o la cantidad de cuentas de correo que tengo asociadas a esas etiquetas. Sencillo. Si tuviera 40 contactos, 40 me apareciera ahí. Si tuviera 29, 29 también. Listo. Ahora vamos a enviar un correo electrónico. Me voy a mi cuenta de correo, le voy a dar clic donde dice Redactar y acá voy a colocar Secundaria. Simplemente pues las 4 primeras letras o las 3 primeras letras y ya es suficiente. Me aparece. Entonces, si quiero enviarlo a Secundaria P2, ya se enviaría solamente a este estudiante. Si quiero que se me mande a Secundaria P1 donde coloqué los 3 correos electrónicos del ejercicio inicial, entonces se me manda y entonces ¿qué hago? Le doy clic y aquí al darle clic se me van a colocar todos automáticamente como yo los tenga registrados. Pero ojo, esos correos deben estar bien escritos porque obviamente si están mal escritos no van a llegar, van a rebotar, entonces se va a perder ese mensaje. Otra cosita adicional. Aquí se van a mandar a todos, pero si yo quiero mandarlos con copia oculta para que ellos no vean a quién más le mandé el correo, entonces aquí donde dice CCO, enviar con copia oculta, coloco, eso no se los iba a enseñar en este video, pero igual ya están aquí, lo aprenden si no lo saben. Entonces, Secundaria P1, asunto cualquiera, ejercicio, ellos van a recibir el correo y no van a saber a quién más les mandé. ese mismo mensaje. ¿No les ha pasado que a ustedes les llega un correo y les aparece como una cantidad de correos de que se lo enviaron a más personas al igual que ustedes y pues su cuenta de correo anda por ahí? Eso es para evitar también que se filtren nuestros datos. Esto es súper importante hacerlo, sobre todo si van a enviar correos masivos. Listo, entonces eso sería todo. Ya redactarían el cuerpo del mensaje, ya colocarían la información que van a compartir y le dan enviar. Bueno, eso ha sido todo en el videotutorial de hoy. Espero que les haya ayudado, que les haya servido, pero lo más importante que lo puedan poner en práctica. Y si es así, déjame por favor tu comentario, tu like, eso me ayuda mucho. Ese feedback es tan importante para yo recibir sus apreciaciones y también recibir sus mensajes. Eso también me llena de muy buena energía y de muchas ganas para seguir haciendo esto. y bueno, también les voy a dejar mis redes sociales para que sigamos interactuando y compartiendo ideas. No se olviden de suscribirse al canal si es que no lo han hecho, eso ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.